Yo dije que después de la ausencia de Manolo Zuna Que agarren bien a Luisín Jiménez Que lo adoren bien Porque si Luisín también se va Hay problemas serios Todos los que están en el mañanero Te lo voy a decir de ahora Son plan B Son Robin Ahí no hay un Batman El Batman de ahí Era Manolo Y es el Bolli Si el Bolli Y Manolo no están Todos son Robin Muy buenos talentos Pero como Robin Oígame, oígame, oígame Oígame, oígame bien Métase en su disciplina por su narca Porque yo tengo 21 años Con un programa de televisión Y Manolo ahora es que va a entrenar uno Para que usted esté claro Yo sí tengo disciplina Yo me paso a Manolo Por donde no del sol Cállese usted, mamola Empleado el diablo de Manolo también El mañanero Es Manolo Zuna El show perfecto No me gusta el nombre Vamos a estar claros Ese nombre es muy ochentoso Ese nombre es una zica Ese es un nombre de los ochentos Para un programa de televisión Dios mío, viejo Le debo una disculpa a este público, viejo Desaparecí por un tiempo, ¿verdad? Y me tiraron por todos lados ¿Qué fue? Mamola te canceló Explícale bien Cuidado que Mamola Fácilmente me cancela a mí Eso es lo último Él no se cancela a él De este programa A Chepa Sí Pero He tratado Sí Pero Un flu Un jodido flu Que anda aquí en Estados Unidos El viejo me agarró Y me puso ya, usted sabe Grave Una gripe Un buen dominicano Gripe Bueno, yo voy a ser indiscreto Tú lo que debes El envío a mí Que no me ha pagado el día 30 El bill tuyo Ya pensamos el año Entonces déjate diciendo Que nadie te extrañó aquí Que estaba el Mustang Que estaba Enrique Que estaba Mamola No, no, no Tú eres el único dueño de plataforma Que nadie extraña Ajá, eso sí es verdad Entonces Ya No, y que Mamola Tú sabes que Mamola Es dueño de esto Con que Mamola salga Está bien Que lo digan ahí en los comentarios Mamola es el dueño de esto Ajá Eso le pusimos a Donny TV Show Fue para joder Pero en verdad Esto es el dueño de Mamola Así que mi gente Estaba enfermito No malo Malo siempre yo he sido Enfermito que estaba Y gracias Mustang Por participar Gracias Massa Por sacar de tu tiempo De la fiesta Y dedicárselo a esto Viejo Vamos ahí El viejo no tiene nada Que hacer con su vida tampoco Gracias viejo Por mantenerte Y Enrique Que sin Enrique Esto no funciona Ustedes lo saben Así que Enrique Gracias Antes era yo Ok, vamos arriba Vamos arriba Señores, feliz año nuevo Vamos arriba Sí En Estados Unidos Me imagino que no existe la EÑ Es feliz año nuevo Diablos Diablo Ahí viene Massa No, pero no existe la EÑ La EÑ no existe Allá no existe la EÑ En Estados Unidos No, no No existe Allá no hay ñato entonces No, nato Hay nato Allá son nato Yo me imagino que Oye Viejo, no existe la EÑ Así que feliz año nuevo Para todos ustedes Allá no existe EÑato Y Mustang Hay otra vaina Que tiene la cabeza Viejo, pero tú eres un comunicador Allá Allá Es Tono Rosario Que va a cantar Cuando va Pero ya vamos a venir Con una plebería Por eso viejo Mira, por eso A Croate viejo No te toma en cuenta Por ese tipo de comentarios Allá Es un Karenema A él A Croate No lo pone No lo pone En la palestra No es por No es por No es por el artitaje Que el pinche vato Escodo No dona No dona Por eso a Croate No le Sí, por eso Que a Croate No quiere Oye, hay que pagar Para Croate No sabía eso No, no Dijo Amelia Y da vino Y da botella de vino Dijo Amelia Ahora Además eso se sabe Aquí se acusó el otro año Por ejemplo El chaval Creo que fue Mamola Que acusó a Elvin Martínez De que había pagado Que eso fue vendido ¿No fue así? Ah, la cuestión Si, si La premiación Sí Robert Sánchez Mi amigo Robert Sánchez Metiendo mano ahí En la premiación ¿Y por qué Que piensan en Robert Sánchez? Robert Sánchez Pero Robert Sánchez No es presidente de la Croate Pero fue el que se movió Fue el que ayudó Pero una pregunta Una pregunta Una pregunta Quien te nos mola Tú que sabes de todo Cuidado A Guile Logando El comandante del año Logando que se llama ¿No? El comandante del año Gera 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 Logando ¿Y qué de ese vato Güey? Que no se escuche más Güey No El que es freco Mamola Pero Mamola Está vistiendo de él Ahora mismo Coño Mutant Pero tú si eres freco ¿De Gera Logando? Sí Él tiene una tienda Viejo Explíquele ahí Viejo Explíquele No desinforme a la gente Gera lo que tiene de camisa Y vaina 300 pesitos Estos son tichas de chicos La calidad La calidad del web Cuidado Cuidado No hablemos de malagradecidos Si vamos a comenzar esto Me dicen y me voy Si voy a hablar de esa gente Así que vamos arriba Oye 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 Como es Es verdad Es verdad Que traicionaron a Maza Viejo Dos programas Quiero que Vamos a hacer un pequeño debate Dos programas Para nuestro querido Lunes Ocho Manolo Zuna Por fin Manolo Un programa Manolo El Mañanero Viejo ¿Qué está pasando con el Mañanero ¿Qué está pasando con el Mañanero Y tú sabes que lo dispara la vaina? Que le estoy diciendo Porque después de Luisín Jiménez Sacando al boli O sea que el boli ya es una figura Pero el boli está en campaña también El boli no está yendo al Mañanero Va Cuando puede Él está en campaña Ahí anda Ahí anda Hay un lío de cascarones Ahí mira Te lo estoy diciendo de verdad De verdad ¿De qué? Viejo Ahí hay una Isaura Tavera Tú estás pensando Lo que tú acabas de decir Óyeme Todos los que están en el Mañanero Te lo voy a decir de ahora Son plan B Son Robin Ahí no hay un Batman El Batman de ahí Es Manolo Era Manolo Y es el boli Si el boli Y Manolo no están Todos son Robin Muy buenos talentos Pero como Robin Nadie Ah bueno El Ahí está el Agüero Usted está hablando Muchos plumes No, no, no Espera, espera El Agüero Es un estilo Batman Ya el Agüero Es como Es como una combinación Del pingüino Con el guasón Y Correcto ¿Me entiendes? Más o menos así Pero hay Para Para mí Para mí Aquí entre nos Para mí el programa Yo lo veo normal Mira Yo no soy fanático De Manolo Zuna El Ambo El Mutant Lo respeto Pero la neta Para mí como que Manolo Zuna Es igual que ellos Yo no sé Tanto pedo Diablo Mutant Mutant No, pero es la neta Es que Es que ustedes Idiotizan A Manolo Zuna No, no Ustedes lo idiotizan Como que él es el pinche Dios de las redes De las redes No mames No, pero Oye Manolo se convirtió En la estrella Del mañanero Y eso no fue Que él quiso Fue que Su talento Se impuso ¿Y el Nagüero Qué talento? No, no, no No llega No llega El Nagüero Tiene programa El Nagüero No importa No importa Vato Vato Tú estás Tú estás comparando Manolo Zuna Ya sale en el top 15 Manolo Zuna Sale en el top 15 De Viu A mí no me hable de eso A mí háblame de números En el top 15 Sale Manolo Zuna Sí, pero El Nagüero Es lo mejor Que en el mañanero Ahora mismo Eso no tengo duda Pero no puedes decir Que Manolo No hace falta Pero Manolo Es el mañanero Eso es verdad Masa Señor Dígame Mira No te hagas El idiota El tarugo Manolo Zuna Lo que tiene es Una disciplina Que se lo arrastra A todos ustedes Manolo Zuna Le arrastra Con su disciplina Que hay donde le gusta A las personas Le digo algo No, no me digas nada No me digas nada Óigame, óigame bien Métase en su disciplina Por su nalga Porque yo tengo 21 años Con un programa de televisión Y Manolo ahora Que va a estrenar uno Para que usted esté claro Yo si tengo disciplina Yo me paso a Manolo Por donde no del sol Para que usted esté claro Entonces yo le estoy diciendo Cállese usted Mamola Empleado el diablo De Manolo también Óigame bien El mañanero Es Manolo Zuna Punto ¿Qué fue lo que pasó aquí? Este hombre lo ensucia Lo ensucia y lo limpia Como la vaina Sí, sí Pero mi gente Yo nada más mencioné Manolo Pero por favor Déjenme terminar Es un programa Que Manolo Va a estrenar El 8 Un programa que va El show perfecto El show perfecto No me gusta el nombre Vamos a estar claro Ese nombre es muy ochentoso Es una Es una Una zica Ese nombre es una zica Ese nombre es de los ochenta Eso es un Oye Eso es un nombre de los ochenta Para un programa de televisión No para un programa de ¿Cómo tú le llamarías ¿Cómo tú le llamarías, Maza, entonces? Eh, nariz quemando flores Entonces, voy a mencionar los talentos que están en esa plataforma Hueli... Hey, hey Con la nariz Hueliendo con Manolo El programa es Manolo Hueliendo con Manolo Por la naricita Maza Te está desproporcionando, Maza Cuidado Por eso fue que el de la comisión El de la comisión Le quito el trapito programa Ese aqueroso de la comisión Ese es sucio Aqueroso Mardito Sucio Perro Espérate, espérate Maza, espérate Solo que un baboso Aqueroso El de la comisión Ese es sucio Yo voy a mencionar Voy a mencionar Los nombres De los integrantes Solo peor es que tiene Luis Trabajando Cállate Y quiero saber ¿Qué ustedes piensan? Ustedes que tienen muchos años Maza, 20 años en la televisión Maza ha visto mucho talento Entra, salí, eso Mamola también En cuero que lo he visto a todita Ok Este nombre de Pamela Guao Hey Pamela, ¿qué? No, mira Mira, Muntan Muntan Cree en mí, hermano mío Dura Dura ¿Es morenita o es güerita? Morenita o güerita Es indiesita 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 O sea Es bella Pero ella está por su talento Morenita, güey Porque la Mira, güey No seas pendejo Morenita Porque las indiesitas Son chaparras Morenita chiquita Morenita Pero Pamela Tiene el arte Primero Pamela conoce Maneja muchos temas Maneja de todo Pero para Manolo Puede picharle Y batearle O sea Sabe hacer humor Y sabe pichar humor Excelente Una pregunta Una pregunta Mamelita Mamelita ¿Tú crees que esa Señorita Pamela Oju Ella ha entregado Como muchas mujeres De allá República Dominicana? ¿En qué? No, no creo No ¿Ha entregado? Es una muchacha Con talento No con irrespeto Como tanto estos cueros Que están en la red Y en la televisión Para ti Pamela Wow Para el show perfecto ¿Qué te parece? Wow Qué talento Muy bien No, no No Para Manolo Para Mamola Manolo es triunfeo Y es perfume Manolo Manolo Zuna Tiene una peculiaridad De que él Y hay que resaltar En él De que no cogió Estos talentos Que están ya Ya quemados Ya En todo Este negocio Trajo Armón Contenido Armón Un equipo Un equipo Que no está Que está virgen Que eso es bueno Ok ¿Sabe para qué? Para brillar él Eso es egocentrismo Manolo Muchachito Oye Me puso muchachito Ahí para brillar él Para que nadie Le coja su brillo Eso es falta No joda tú Oye Como yo lo conozco Ustedes ¿Verdad? Que son de boca Yo les voy a mencionar El elenco completo Y vamos a comenzar Por Mustang Masa Y terminamos Comamola ¿Qué piensa De ese elenco? El show perfecto Pamela Guao Graviel Amelo Raulito Grisanti Y Matayubia Para usted Señor Mustang El show perfecto Mira Te voy a montar La neta Ahí de todas Las personas De esos tres Yo como extranjero Nada más Conozco a uno O sea Que lo he visto ¿A quién? Pero he visto Espera He visto Entrevista De Pamela Jo De Pamela Que le hizo El mismo Manolo Que le hizo El mismo Manolo Osuna Y según Yo escuché Y vi a la Señorita hablar Es una chingona Que le hacía Voz en off Hasta al Topo Point También Ella decía Que le hacía La voz A Topo Point Que decía Señoras y señores Con usted Topo Point Pero que ella Nunca lo había visto Y eso ¿Me entiendes? O sea De eso Me estoy basando Luego vi a la otra Señorita Graviela Mételo No Melo 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 Perdón Perdón Sí De esa misma Venga Graviela Melo No sé Güey Como que La vi con un talento Como dice Mamola Como fresco Porque nunca la había visto Sí Sí se saben expresar Las dos Son chingonas Pues saben expresarse ¿No? Pero Hay que ver Qué tipo de programa Que va a traer El vato O sea Que va a traer Manolo Zuna Pero sí escuché Que me cayó Bien chido El carbo ¿No? El pelón Raulito 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 Grisantis Grisantis También vi la entrevista De él Porque lo vi Fue en la entrevista Con Manolo Zuna Y el vato No te voy a hacer La neta güey Porque para yo Poder desglosar un tema Tengo que saber Cómo la persona Se expresa en un micrófono No como masa No No como masa Más un desboscado O sea Un bocicón Pero nada Sí lo queremos El cabrón Entonces Este vato Sí también tenía Por un buen Mira la neta Yo me lo encuentro Hasta mejor que Manolo Zuna Mejor que Manolo Zuna Porque tiene un sentido De Manolo Zuna Está por debajo de él Busco un elenco Que no le hiciera Sombra en ningún momento Creo que Pamela Guao es una excelente Adquisición Raulito También Raulito No es humorista Pero es un buen Comunicador Mata lluvia Mata lluvia Le maneja El urbano Los chismes De actualidad O sea que yo creo Que él hizo un núcleo Bueno Hay que ver si ese núcleo Va a permanecer Hay que ver hasta dónde Le da ese núcleo Pero al final Manolo Es todo Manolo es todo Manolo tiene un talento Imprescindible Además Manolo es marca Ustedes están creyendo Que Manolo va a ser Un programa para Viu Manolo no va a ser Un programa para Viu Manolo Zuna Va a ser un programa Para Radio Cadena Comercial Manolo va a trabajar Para Don Antonio Guzmán Por ende Va a ser un programa De marcas comerciales Como lo tiene Brea Frank Como lo tiene la UCA No como están ustedes Aquí matándose Por cualquier mierdecita Hablando mierda Tú que sabes Mamola De programa Tú que sabes De programa Mamola Tú que has tenido Muchos programas En tus manos Y te han votado De esos mismos programas ¿Qué tú piensas Viejo de eso? Pamela Guao Graviela Melo Raulito Grisanti Y Matayubia Ah excelente Gabriela Melo Perdonen que no la mencioné Porque Gabriela Le da el toque de seriedad Tú me dejas de último Porque tú sabes Que el cronista Va a hablar ahora Que va a la Porque yo sé Que tú Lo que va a la Y no va a tener Objetividad Los 12 mil pesos Que da Al men Más que le quita Dos mil por el seguro Miren compañeros Y amables espectadores ¿Saben por qué Manolo Osuna Se rodea Se cubre Se cubre con este elenco Que no se siente Muy fuerte O sea El perfil No se digiere así Como que usted dice Wow Un equipazo Porque Manolo Osuna Tiene que cuidarse Porque lo primero Que él tiene que pensar Es en el nombre En el perfil De Manolo Osuna Ese programa La cara La cara La marca De esa idea De ese proyecto Se llama Manolo Osuna Pero ven acá Mamola Pero Mamola Que mardito perfil Si Manolo Osuna Tiene un Zoom Contigo y con Manola ¿Qué perfil del diablo Da con ustedes dos? No me jodas tú Tú no me estás entendiendo Que el nombre de Manolo Osuna El nombre más Mamola no tiene credibilidad Es por eso Pero está Manola Y Mamola ¿Qué va a cuidar? ¿Qué peor? No es lo mismo Wey No es lo mismo Es el liderazgo El liderazgo Es el primer programa De Manolo Osuna En la radio Ya con otro perfil Señores Se la está jugando Cuidado Cuidado Entonces En otra dimensión En otra dimensión Él tiene que vender Ese protagonismo Ese es el líder El egocentrismo El egocentrismo No, no, no Es que Masa Masa Manolo Osuna Tiene un legado Masa Que tiene que protegerlo Y tiene que blindarlo ¿Qué legado el diablo? Más grande que Masa Más grande que Masa El legado de Manolo Si Manolo es más rico que yo Eso es verdad No gato El legado El legado Oye Adoni ¿Tú quieres que te diga la verdad? Esta mierda de Masa Esta mierda Déjame decirle así No, espérate un momento Me voy ya No, no, espérate Tengo que decirle Ofende quien puede No quien quiere Oye eso No, no, no Yo tengo Oye Yo tengo la ¿Cómo me llama? Tú me das a mí la libertad Para poderte decir a ti Mierda Sí, dale, dale Porque mira Ese que tú estás Igual para ti cultura Pero cállate baboso Déjame hablar de ti Ustedes Es su aqueroso Que no hacen nada Lo comen mierda de cultura Los que viven así Una maldita feridita El libro Te voy a ayudar Poniendo a cobrar Un morita Coño Esto come mierda de cultura No, no, ustedes Pero Masa Te voy a ayudar Mira, te voy a ayudar Ni te dejes ayudar Miren Ese que ustedes Están escuchando ahí Jesús Gil Masa Mejor Estuvo Estuvo en su momento En un espacio De tiempo En este negocio Que iba a ser Si él se hubiera dado cuenta Iba a ser El aro Concreto Los comer mierda de cultura Son del barrio No son los tuyos Mamola Lo que pasa es que Masa No son los tuyos Cállate Cállate No, no, no Te estoy defendiendo Ahora Mamola Ese que ustedes Están escuchando ahí No se dio cuenta Nunca De lo que podía ser El futuro Muy humilde Que Masa Muy humilde No Y Santiago Hablando de Manolo Zuna Gran poder de Dios Ya Los primeros contenidos Que se hicieron aquí Para Una pregunta Para cerrar Tú que sabes mucho De todo el contenido Tú que eres el contenido Yo soy el contenido Ok Tú que eres el contenido ¿Cuántos views Van a tener los tres primeros O los cuatro primeros Videos de Manolo Cuando lo cuelguen YouTube Del show perfecto Se disparan a dos Y tú sabes que Todo el mundo va a estar Pero da números Porque tú eres el que más sabe YouTube Ah no No yo sé hacer contenido Yo soy contenido Pero da números Que te lo voy a traer Para acá El nueve Él lo hace el ocho El nueve Lo suben Y yo lo voy a traer A ver si va de acorde Con lo que tú dijiste Si usted hubiese sido El contenido Mas Mola Usted estuviese trabajando Ahora mismo En el show perfecto Y usted está afuera Es que Mas Mola Es perfecto Llévatelo Llévatelo ya Kelvin Llévatelo Llévatelo ya Esto es una parte de respeto Llévatelo Llévatelo